Los 6 mejores productos, descubre las increíbles muñecas Raywon High. Me encanta la muñeca Rainbow High Junior High. La versión de Violet Pullow es simplemente espectacular con su vestido de moda y los accesorios a juego. Además, la mochilita incluida es muy práctica y se abre y cierra fácilmente, lo que permite guardar pequeños objetos de la muñeca o incluso llevarla contigo a todas partes. La calidad de la fabricación es impresionante y el tamaño de 23 centímetros es perfecto para jugar o coleccionar. Recomiendo esta muñeca para niños a partir de 6 años, es un regalo increíble para cualquier fan de las muñecas y la moda. Me encanta mi nueva muñeca Rainbow High Lila Yamamoto. El color púrpura malva es súper hermoso y la calidad de la muñeca es impresionante. Es muy fácil cambiar los vestidos y jugar a hacer combinaciones divertidas con los accesorios que vienen incluidos. Me gusta que la muñeca es coleccionable, y que forma parte de una colección más grande, esto la hace aún más especial. Lo mejor de todo, es que es perfecta para niños de 6 a 12 años, así que puedo jugar con ella por mucho tiempo. Definitivamente recomendaría esta muñeca a cualquier niña que le guste la moda y las muñecas coleccionables. Estoy enamorada de la muñeca Gabriel y Zelly de Rainbow High. Es un juguete coleccionable de moda súper divertido para niños. Me encanta que Gabriel venga con dos prendas Mixi Matchi accesorios para muñecas. Además, su cabello azul hielo es absolutamente precioso. Gabi es una gran compañera de juego, y me encanta como sus atuendos y accesorios son intercambiables para crear diferentes estilos. Definitivamente recomendaría esta muñeca a cualquier niño barra a mayor de 6 años que le guste jugar con muñecas y tenga una pasión por la moda. Es el regalo perfecto para cualquier ocasión. Me encanta el Na. 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 Surprise Set de Juego 3 en 1 Saras Nugles. Es un set de muñeca y bolso todo en uno, perfecto para llevar a todas partes. La muñeca de tela es de edición limitada y tiene un vestido súper exclusivo. Además, el set viene con muchos accesorios para jugar y coleccionar. La calidad de la tela y la atención a los detalles es impresionante. No puedo esperar a coleccionar más muñecas de Na. 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 Surprise. Lo recomiendo altamente para niños a partir de 5 años. Es el regalo perfecto para cualquier ocasión. Me encanta la Barbie Cutie Reveal Muñeca Perrito. Es un juguete muy divertido para cualquier niña o niño mayor de 3 años. Al sumergirla en agua, su color cambia. Además, el perrito que la acompaña es muy tierno y encaja perfectamente en las pequeñas manos. El juguete es muy fácil de limpiar, por lo que puedo utilizarlo una y otra vez sin preocuparme. Si quieres hacer un regalo original y educativo, esta muñeca es perfecta. La recomiendo al 100%. Recientemente adquirí la muñeca Rainbow High Rainbow Vision Divas, Sabrina ST. Claudi debo decir que estoy encantada. El diseño en rosa cuarzo es simplemente hermoso, y los detalles en el vestuario y accesorios son de alta calidad. El micrófono y tocador son una adición divertida y creativa a la experiencia de juego. Además, considero que es una excelente pieza para coleccionar y exhibir. En definitiva, si buscas una muñeca de moda de alta calidad, esta es una excelente opción. Totalmente recomendada para niños de 6 años en adelante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.